Si Omar es la más grande protectora de Correa, es empleado de ella, que Correa lo entregue, perdón, que Si Omar entregue a Correa. Aunque lo vi aquí en Honduras. Ah, pero pasa aquí, hombre, ahí nos pasa chupando en el patio, cantando con mariachi, sigo siendo el rey, mientras hay órdenes de captura vigentes. Esto es lo que tenemos en Honduras. Asesores, asesores internacionales en el Consejo de Ministros en Honduras, asesores internacionales en el Consejo de Ministros de Honduras, y levantando la mano, por favor, Rodolfo, no, 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 aquí es un desastre, vamos a las elecciones, a las elecciones, Rodolfo, eso es lo que necesitamos aquí. Gracias. 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 Gracias.